La verdad es que para hablar de cáncer, de lo que tenemos que hablar principalmente es de tres cosas. Del riesgo, de lo que es probabilidad y de las causas del cáncer. Y siempre que hablamos de estas cosas vamos a tener que aprender una cosa que es a vivir con la incertidumbre, porque la verdad es que seguridades tenemos pocas. El riesgo poblacional medio para enfermar de cáncer, de cualquier tipo de cáncer en la actualidad, se estima que es uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres a lo largo de la vida. Traducido en porcentajes, pues es que el 50% de los varones y el 33% de las mujeres vamos a tener algún cáncer a lo largo de la vida. La probabilidad de curarse para este tipo de cáncer es, si cojo todos los tipos, alrededor del 65%. El cáncer de mama es un cáncer de mejor pronóstico que otros tipos. Y el 75-80% de todos los casos afortunadamente se curan. Y para los que no se curan tenemos tratamientos y ahora mismo las supervivencias, incluso cuando la enfermedad no es curable son supervivencias largas. La probabilidad es las razones para creer que algo sucederá. Las razones objetivas habitualmente se expresan en porcentajes. Y esto nos conduce a las estadísticas, que sabemos que se cumplen para una determinada población, pero no necesariamente para un determinado individuo. Luego vamos a ver exactamente lo que quiere decir eso. La estadística es como una entelequia, una cosa teórica, que luego en la realidad, para nuestra realidad concreta, o se cumple o no se cumple. Sin embargo, nos orienta muy bien lo que nos puede ocurrir. Respecto a las causas del cáncer, en la actualidad se considera que el 5 al 10% de todos los casos son familiares o hereditarios directamente. Alrededor del 30% se deben a causas medioambientales. Y en el 60% de los casos, en la actualidad, no sabemos muy bien a qué se deben. Se inician con cambios genéticos dentro de las células de un determinado órgano, cambios que parece que suceden al azar, y no sabemos muy bien qué factores influyen para que algunas personas, que aparentemente no tienen absolutamente ningún factor de riesgo, acaben desarrollando un proceso de este tipo. También tenemos que hablar de herencia biológica y de genes. Una forma muy facilita de entender lo que es un gen es en este esquema. El ADN es el material en el que almacenamos toda la información para construir una nueva persona. Cualquier ser vivo se almacena en el ADN. El ADN es como una cinta, un filamento tremendamente largo, que para estar almacenado dentro del núcleo de las células está como enrolladito en un ovillo, que es eso, un cromosoma. Un gen es un trocito de ese segmento que actúa como una unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Cada gen es como un manual de instrucciones para una determinada cosa. Un manual para una determinada enzima, un manual para construir una determinada estructura celular, un manual de instrucciones concreto. La mayoría de los genes lo que tienen es información para elaborar una proteína específica y esa proteína tiene una función concreta. En los humanos hay en torno a 26.000 genes y a medida que se van descubriendo, se van categorizando y se les va poniendo la función, les vamos bautizando. Para lo que nos importa, que es el cáncer de mama, estos son algunos de los más frecuentes. En letra rosista he puesto el BRCA1 y el BRCA2 porque son los más conocidos y además los más frecuentes, que se llaman así porque son las siglas en inglés de breast cancer número 1, que es el primero que se descubrió y cuando descubrieron el segundo, pues la originalidad de ponerle el número 2. Y luego a continuación, pues otros que se han ido descubriendo y que tienen diferente importancia. Estos son los dos principales. Para hablar de la herencia biológica también tenemos que hablar de esto de los cromosomas. Los filamentos de ADN, todos ovillados, cada filamento está formando un cromosoma. Los cromosomas en los humanos están en pares. Los pares tienen información por duplicado para la misma función. Cada cromosoma tiene una gran cantidad de genes, pero tienen información para exactamente lo mismo. Eso es un mecanismo de seguridad de la naturaleza, de tal manera que si me falla un gen de uno de los cromosomas, puedo recuperar el otro manual del otro cromosoma y ya tengo el tema solucionado. Cuando me falla también la segunda copia es cuando realmente tengo el problema. Pues todos los cromosomas están duplicados excepto el cromosoma que define el género. Que en las mujeres está duplicado igual y por eso la fórmula cromosómica es 46XX. Y en los varones en cambio cambia un poquito y la fórmula cromosómica es 46XY. Ese es el que no está exactamente duplicado. Todos los demás, información duplicada. Esto es una glándula mamaria normal. Están los logulillos, los conductos donde va la leche y eso es un epiterio normal que aunque tenga un gen dañado va a estar bien. El problema me va a aparecer cuando se estropea la segunda copia del gen porque entonces se pueden acumular los errores. Ya no tengo manual de instrucciones operativo y cualquier nuevo error puede producir el cambio de células normales a células anormales y a partir de ahí la cadena que desemboca en un cáncer invasivo. Bueno, esto es un modelo muy sencillito. Es una simplificación de lo que ocurre en realidad porque en realidad casi ningún cáncer se desarrolla a partir de una sola mutación genética. Eso solamente ocurre en un determinado tipo de leucemia. En el resto de los casos en realidad lo que ocurre es que se acumulan muchos errores genéticos. Pero a veces un solo error genético es tan importante que tiene muchísimo peso en la causalidad y por sí mismo confiere un riesgo especialmente elevado de desarrollar tumor. Bueno, si yo nazco con una copia de mis genes dañados a lo largo de la vida, ¿siempre se va a dañar la otra copia y siempre voy a acabar en cáncer? Pues no, la verdad es que no. Bueno, esto en nuestro lenguaje médico, que ya sabe que utilizamos palabras muy técnicas para que nadie nos entienda, luego lo explicamos, ¿eh? Bueno, pues esto en nuestro lenguaje se llama penetrancia y para los síndromes hereditarios de cáncer de mama nunca llega al 100%. De hecho, en estos dos genes de los que ha hablado BRCA1 y BRCA2, la penetrancia, el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de toda la vida, en el caso del cáncer de mama y BRCA1 puede llegar hasta un 65%, en BRCA2 un 45% y para ovario, que es el otro principal riesgo que va ligado a estos genes, entre un 20 y un 40% y un 18 y un 11% respectivamente. Bueno, si eso es el riesgo de desarrollar cáncer, complementariamente tengo las posibilidades de siendo portadora que no me pase nada a lo largo de la vida, ¿sí? Son las complementarias. Si esto es el riesgo de tener, eso es la posibilidad de no tener. Puedo tener el error genético conmigo desde siempre y puedo llegar hasta un 50% de posibilidades de no tener cáncer de mama y hasta un 80% de posibilidades de no tener cáncer de ovario sin hacer nada más. ¿Problema? No sé si voy a caer aquí o si voy a caer aquí. Para además tener calibrado lo que son estos riesgos, nos viene bien comparar con lo que es la población general, ¿vale? El riesgo de tener un cáncer de mama, riesgo poblacional medio, es entre un 12 y un 15%. Así que aunque estos están en torno a un 50, 65, hasta 70%, verdaderamente es bastante más elevado que el riesgo poblacional medio. Y lo mismo ocurre para cáncer de ovario, que aunque no es mucho entre un 11 y un 40%, no parece muchísimo, sí que lo es, porque el riesgo poblacional medio es de menos del 2%. Entonces, sí que algunos riesgos están elevados sensiblemente. Bueno, para entender cómo va esto de la herencia biológica, tenemos que hablar de otra cosilla, que es cómo nos creamos. Dije que nuestras células, todas ellas, tienen 23 pares de cromosomas y que la información siempre está duplicada. Eso ocurre en todas nuestras células somáticas, excepto en el óvulo y en el espermatozoide. En el óvulo y en el espermatozoide lo que ocurre es que el par de cromosomas se divide y cada óvulo solo lleva un cromosoma del par, cada espermatozoide solo lleva uno del par. Es un poquito más complejo, una división un poquito que en realidad acaba en cromátides. En todo caso, la lectura es que el óvulo tiene 23 cromátides, no 23 pares, el espermatozoide tiene 23 cromátides, no 23 pares y cuando los junto, vuelvo a tener 46 cromosomas. Bien, fórmula femenina 46XX, fórmula masculina 46XY. Luego, la herencia siempre me viene la mitad del padre, la mitad de la madre, ¿vale? Y esto es muy importante para calibrar riesgos en la descendencia. Siempre el riesgo de que una alteración, que en este caso se la he puesto a la madre, pero la misma importancia tendría si la tuviera en el padre, se transmita a la descendencia, es el 50%. 50% de los hijos pueden tener la alteración, 50% no van a heredar la alteración. Cifras teóricas. Luego, en la práctica, para una determinada familia, se cumplen o no se cumplen. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, cuando heredo la mutación, de entrada mi punto de partida es este. Todas las células del hijo, todas, ya parten así. En cambio, cuando no heredo ninguna alteración, las células del hijo son así. Si para llegar al riesgo de tumor importante, tengo que llegar a este punto de las dos copias del gen dañadas, está claro que si parto de este camino, seguramente llegar a este punto va a ser más fácil, es decir, más probabilidad de tener tumores, y más rápido, edades más jóvenes. Y eso es una constante en los síndromes hereditarios que manejamos. De todas maneras, vuelvo a decirlo, recuerden que esto es una simplificación de lo que ocurre en realidad y que hay muchísimos más mecanismos que estos implicados, ¿vale? No vamos a entrar para no liarlo. La perspectiva histórica me viene muy bien para hacer notar una cosa, que es que todo esto en realidad lo sabemos desde hace muy poquito tiempo. Con lo antigua que es la medicina, el primer gen relacionado con el cáncer se descubrió en 1987, fue un gen desarrollado con el cáncer de colon hereditario. Los BRCA son de 1994, como quien dice anteayer, y ahí, en 10 años, habíamos descubierto muy poquitos genes relacionados con el cáncer. Había sido un poco más de una docena bien categorizados. Ahora mismo, en el año 2019, estamos hablando de unos 3.000 genes y locus relacionados de diferentes formas con síndromes hereditarios de cáncer que confieren diferentes riesgos. Entonces, la cosa ha cambiado sensiblemente, porque aquí teníamos más claro qué teníamos, qué podíamos identificar. Aquí esto se está haciendo una bola muy importante de conocimientos y que tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos aplicando, qué sabemos en realidad y cuánto todavía queda por investigar. De forma paralela a los descubrimientos, la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, desarrolló desde el año 2001 una sección específica de cáncer hereditario. La ha desarrollado porque Oncología Médica es la especialidad por excelencia que se ocupa, somos los expertos en cáncer, todo tipo de cáncer y en todas las fases de la enfermedad, desde el alto riesgo hasta las últimas consecuencias de ella. En 2009, además, de la sección de cáncer hereditario, desarrolló otra sección muy importante, que es la sección de prevención, porque no vale para nada hablar de cáncer hereditario si no hablamos de prevención. El objetivo final de todo esto tiene que ser la prevención y si no podemos prevenir, es mejor que no sepamos riesgos. El objetivo, prevención. Bueno, la Sociedad Española de Oncología Médica, además de eso, ha hecho una cosa que ha sido crear unas acreditaciones que ha convocado tres en 2003, 2016 y 2019, las acreditaciones en excelencia de asesoramiento genético en cáncer hereditario, que son difíciles de conseguir, hay unas 50 y tantas en toda España, y por fin la nuestra, pues vino ahora en 2019, en Galicia solo hay tres, Santiago, Coruña, y al fin, digo, decía que la situación ahora mismo en 2019 es muy diferente porque tenemos muchísimos más genes que antes. Entonces, cuando antes decíamos que algo parecía hereditario, no se cumplían criterios, en 2019 ya no podemos afirmar categóricamente si un caso de cáncer es hereditario o no lo es. Lo correcto ahora mismo es hablar de riesgos, por eso hablaba antes de probabilidades. Tenemos que hablar de riesgos basados en genes diferentes, dentro de cada gen hay cambios, a veces una mutación en un sitio del gen conlleva unas consecuencias y otra mutación en otro sitio tiene consecuencias diferentes. El riesgo que comporta cada uno de los genes por separado, hay genes que se pueden heredar, si heredo dos puedo tener un riesgo diferente, y algo muy importante que es la influencia medioambiental o del estilo de vida sobre los genes. La genética no lo es todo ni muchísimo menos, nuestra genética es influenciable y eso es una buena noticia porque podemos cambiarla, por lo menos hasta cierto punto. Otra vez vengo con lo de aprender a convivir con la incertidumbre porque hay muchas preguntas que no vamos a poder solucionar y que solamente vamos a poder hablar de cifras teóricas, que luego a lo mejor se cumplen o no. Cuando hablamos de cáncer hereditario consideramos genes de alto riesgo como el BRCA1 y el BRCA2 porque dan un riesgo de desarrollar tumores superiores al 50% de toda la vida pero ahora también hablamos de otras cosas, hablamos de alto riesgo muy diversificado, por ejemplo el TP53 es un gen que además de dar riesgo de cáncer de mama puede dar síndromes muy amplios con leucemias, sarcomas, tumores cerebrales, un montón de cosas o genes de riesgo intermedio que apenas aumentan el riesgo concreto del orden de dos o tres veces, no llegan a un 50% como mucho llegan a un riesgo de un 20%, recuerden población general en torno a un 12%, dos veces el riesgo de población general no es tanto. Y esto que es la gran vía de investigación abierta porque probablemente la inmensa mayoría de los casos de agregaciones familiares de cáncer, de cánceres sindrómicamente relacionados como el cáncer de mama, estén en este grupo. Multitud de genes que se heredan en grupos, se heredan 20 o 30 genes y heredando esos 20 o 30 genes el riesgo es diferente si heredo 10 o 2 y además tienen una gran influencia de factores medioambientales, son los que más parece que se pueden modificar. No sé si han visto alguna vez un genograma, es la representación gráfica de lo que nos cuenta una familia en la consulta porque en una consulta no empezamos del gen y vamos al revés, vamos al contrario, empezamos por el efecto que es el tumor y buscamos la causa. En un genograma se representan en forma redondita las mujeres, en forma cuadrada los hombres, esto es un matrimonio y estos son los hijos. Cuando se pinta de negro o con un cuadrante negro es un determinado tipo de cáncer. Entonces la familia viene, nos cuenta, construimos un genograma de estas características y tenemos que contestar dos cosas. Primero sospechar si hay un síndrome hereditario y si lo hay, sospechar cuáles son los genes que pudieran estar involucrados porque en el medio de 26.000 genes y a vida cuenta que no podemos analizarlos todos, tenemos que sospechar, buscar sospechosos. De entrada para sospechar que hay un síndrome hereditario podríamos pensar que la primera cosa debería ser que hay muchos casos de cáncer en la familia. Al revés, la pregunta sería si todas las agregaciones familiares de casos de cáncer se deben a cánceres hereditarios y la respuesta pues es que no, ni hablar. El riesgo estadístico puede ser muy elevado pero no tratarse de un caso de cáncer hereditario. Fíjense en estas cifras de la SEON de la Sociedad Española de Oncología Médica desde el año 2018 que dice dos cosas. Primero, que nuestro riesgo de cáncer se está elevando en toda la población debido a muchos factores, a longevidad, a nuestros malos hábitos, a un montón de cosas. Cada vez tenemos más incidencia de cáncer en población general y ahora mismo es esto, la cifra que decía al principio, uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres. La segunda cosa es que ese riesgo empieza a elevarse muchísimo con la edad de tal manera que aquí que está 35 años hacia atrás es poquísimo, ese es el porcentaje y a medida que vamos cumpliendo años, pero sobre todo a partir de los 50 y los 60, el riesgo se dispara. El riesgo poblacional es esto, muy elevado sobre todo conforme cumplimos años. Conforme cumplimos años es que nos vendrá todo, nos vendrá el cáncer, nos vendrá el cardiovascular, nos vendrá enfermedades neurológicas, algo, algo nos vendrá. ¿Qué riesgos tenemos en población general medio? Una de cada ocho mujeres sin ningún riesgo adicional, una de cada ocho de población general, cáncer de mama. Cáncer de ovario en una de cada 52, no es tan raro. Cáncer de colon en una de cada 22 y cáncer de próstata en uno de cuatro o seis y podría seguir así dándoles cifras que dicen no tengo esta percepción, pues esto es real, sí que se da así. Así que como esto es lo que tenemos, vamos a tener que aprender a convivir con la incertidumbre, pero no nos angustiemos porque si nos viene ya veremos cómo le hacemos frente. Entonces, este genograma que antes lo contaba como en esta familia hay muchos casos de cáncer, cuando aplico esta estadística, en realidad aún tengo que sumarle unos poquitos más de los que tenía para llegar a la estadística poblacional media de una de cada dos varones y uno de cada tres mujeres, y antes nos parecían muchos, pues esto es lo que va a ocurrir, solo con riesgo poblacional medio. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Bueno, pues buscamos fundamentalmente dos síndromes, el de cáncer familiar y el de cáncer hereditario, sobre todo el de cáncer hereditario, en el cual no solo tenemos agrupados los casos de cáncer, sino que son cánceres característicos y somos capaces de encontrar una característica genética, una mutación, una alteración genética transmisible de padres a hijos que confiere ese riesgo especial. ¿Y por qué buscamos eso? Porque eso nos permite diferenciar dentro de una familia quién tiene riesgo, el que ha heredado la mutación, y quién no lo tiene, el que no la ha heredado. Cuando veo entonces el caso de muchos, en la consulta, muchos casos de cáncer, lo que tengo que hacer es investigar más, no me vale solo que me cuenten que tuvieron cáncer, sino que necesito saber hábitos que pueden provocar cáncer, sobre todo tabaco, aquí por ejemplo tengo dos casos de melanoma, tengo que preguntarles en qué trabajaban, o sus aficiones, si tenían altas insolaciones que le pudiesen dar ese riesgo, y necesito saber edades y tipos, no me sirve solo con decir fulanito tuvo cáncer, eso no me sirve de nada, necesito cosas muy concretas, porque vamos a buscar algo muy concreto en el mare magnum de los 26.000 genes, ¿vale? Cosas así que sí que nos permiten sospechar y hay que pararse mucho más, pues cuando tenemos madre e hija o padre e hijo o padre e hija a fetos por un tumor relacionado, en este caso madre e hija a fetos con cáncer de mama, vamos a pararnos un poquito más, a veces no es hereditario, pero vamos a pararnos con este caso. Cuando tenemos edades de diagnóstico extrañamente jóvenes, esto es un chavalín de tres años con un sarcoma y su abuelo que tiene un cáncer de cólon con 44 años, que es una absoluta rareza tan jóvenes, jóvenes, demasiado jóvenes, nos paramos en ellos también. Si tenemos primarios múltiples en la misma persona nos puede tocar uno, pero cuando a esta mujer le toca un páncreas, un cólon y un endometrio, ¡ay! parece que nos está diciendo que hay algo ahí. O que hay cáncer bilateral de órganos pares, típico cáncer de mama bilateral, cáncer renal bilateral, esto también llama la atención. Luego hay otros que son mucho más complicados, si no sabemos lo que buscamos no los vemos, porque son raros, por ejemplo este es un fongipelindo, que es una enfermedad muy poco habitual y tiene cosas que aparentemente no están relacionadas, un tumor neuroendocrino de páncreas, un hemangioblastoma cerebeloso, un tumor retiniano, si no sabes qué buscas no lo ves, te parece que es otra cosa. Hay cánceres raros y que hay que pensar, este es el que decía que es un síndrome de rifromeni, un sarcoma en la infancia, cáncer de mama, tumores testiculares, esto parece abigarramiento de casos en la familia, no tengo muchos casos de cáncer de mama, no tengo muchos casos de cáncer de ovario, como no sepa exactamente lo que estoy buscando, se me va a pasar que estos sí que tienen un síndrome. Así que una característica fundamental es, cuando en la familia se me repiten muchos tumores, como en este genograma, aunque este estudio genético fue negativo, yo sé que esta familia tiene algo, esta familia va a continuar siempre a controles hasta que la ciencia descubra qué les ocurre, porque está claro que algo les ocurre. Para un síndrome hereditario concreto nos fiamos por una serie de criterios que están previamente establecidos, no es el que está en la consulta, se pone a mirar el árbol y adivina. No, esto está muy bien establecido, esto es por ejemplo un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, y basta con que se cumpla uno de esos tres criterios para que tengamos que considerar esa posibilidad hacia hacer estudio genético. Por ejemplo, si hay tres familiares de primer y segundo grado afectadas por cáncer de mama, si tengo dos familiares afectadas, una con cáncer de ovario y otra con cáncer de mama, un solo caso de cáncer de mama con menos de 30 años, esto, hay muchísimas guías, a mí me gusta mucho la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, porque lo tiene todo muy bien estructurado, acabamos de publicar el manual de 2019, 500 páginas, en la que yo creo que está como muy actualizado todo esto y que nos es de una gran ayuda en la consulta. En todo caso, lo que nos vale esto, cuando cogemos el genograma y vemos esos criterios y ponemos sí, no, sí, no, tenemos que tener en cuenta una cosa para interpretar esto. Los criterios solamente sirven para establecer qué familias cumplen una probabilidad a priori de encontrarles una mutación. No descartan que haya un síndrome de cáncer hereditario, ¿vale? Una familia que no cumple criterios no hay que hacer análisis genético, pero no os puedo estar segura de que no tenga el síndrome, ¿vale? Y al revés, una familia con criterios de riesgo no quieren decir que tengan el síndrome, ¿vale? Puede ser sencillamente agregaciones por otras causas medioambientales. Ahora mismo, pues por ejemplo, lo más conocido es el gas radón y el cáncer de pulmón o los vertidos estos de lindano, ¿no? Que se están investigando en la zona de Borriño, que parece que hay mucho en la tierra y quizá tengan familias enteras afectadas. Entonces, después de todo esto, ya estamos preparados para contestar las ocho cuestiones fundamentales sobre herencia y cáncer de mama, que vamos a ver si así lo dejamos clarito cómo va esto. La primera es que es una unidad de cáncer familiar hereditario. Diría que es una estructura sanitaria organizada para identificar a los afectados por síndromes de predisposición hereditaria al cáncer y llevar a cabo un proceso de consejo genético global. El objetivo global es la prevención, es minimizar el riesgo, mejorar el pronóstico. El riesgo existe, lo conozcamos o no. Si lo conocemos, sabemos cómo hacerle frente. Si no lo conocemos, no del todo. Se basa en la disposición ordenada y coordinada de los medios que se hayan demostrado como eficaces al servicio de lo que más lo necesitan, que son los afectados por estos síndromes. Y la atención es centrada en el individuo como persona global y en su familia. Como persona global porque no hay síndromes puros, no hay síndromes que afecten solo a la mama, solo a la mama y al ovario. No hay eso. No se puede compartimentalizar a una persona en sus diferentes órganos porque en realidad incluso los síndromes que parecen más puros como son los BRCA's tienen otros riesgos asociados diferentes de la mama y el ovario. Y hay que conocerlos. Y ya no digo nada de síndromes tan complejos como esto, un Codem o un Lifromen y que tienen muchísimas otras cosas que hay que considerar todo el tiempo. Esto lo ilustra muy bien Miriat, el laboratorio que intentó patentar el BRCA y la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo que el genoma humano es propiedad de la humanidad y no se puede patentar con estas gráficas en las que lo que trata de decir es que no podemos dividir a una persona en sus órganos porque los riesgos afectan en mayor o menor medida a una multitud de ellos. En una unidad de cáncer familiar y hereditario, esta es por ejemplo la estructura de la que presentamos en Vigo, es coordinado y ordenado. Nosotros le hemos centrado en un servicio de oncología médica porque es lo que defiende la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, porque somos los expertos en todo tipo de cáncer. Pero realmente de lo que se trata es de coordinar una serie de medios para los afectados que tengan una vía en la que dirigirse y que tengan una asistencia bien protocolizada y bien ordenada. Bueno, segunda pregunta, llegados aquí. Vale, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Se hereda el cáncer o no se hereda el cáncer? Bueno, pues la respuesta es que en realidad no exactamente. ¿Se hereda la susceptibilidad, el riesgo? Como he dicho, hay una complejidad de factores intervinientes en el desarrollo del cáncer y una sola alteración genética rara vez lleva a él. Entonces, una alteración genética, incluso una heredada, per se no es un cáncer. Tienen que ocurrir más cosas a lo largo de la vida para que se desarrolle. No conocemos, de hecho, nada bien porque con la misma mutación genética, incluso dentro de una familia unas personas desarrollan cáncer y otras no. Sabemos que muchos factores externos pueden modificar favorablemente o desfavorablemente el riesgo, ¿no? Por ejemplo, sobre el cáncer de mama, incluso con mutación genética, los factores convencionales como obesidad, dietético, sedentarismo, tabaco, consumo de alcohol, sobre todo precoce en la adolescencia, eso es desfavorable. Factores reproductivos como el número de hijos, la edad de la maternidad, la latancia prolongada, sí que influyen los anticonceptivos orales que disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y, contrariamente a lo que se piensa, no aumentan el riesgo de cáncer de mama y luego cirugías reductoras de riesgo y esto que nos explicará después la doctora Lamas. Bueno, pues como decía, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar las personas que tienen más riesgo y traigo esta familia como ejemplo de que, aunque teóricamente el riesgo de heredar los hijos es el 50%, en la práctica eso no ocurre. En esta generación, 4 de 5 hermanos estaban afectados por cáncer o llevaban el gen afectado. Sin embargo, en la siguiente generación, todos negativos y uno solo positivo, ¿vale? Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que tenga en la realidad de la familia. Bueno, tercera cuestión, me han hecho un análisis genético y me han dicho que no han encontrado mutación. ¿Eso significa que mi cáncer no es de los hereditarios? Análisis genético, no mutación. Pues no, ¿vale? No. Esto nosotros le llamamos un estudio no informativo. Esta, por ejemplo, es una familia con un estudio no informativo. Cáncer de mama bilateral a los 50 años, cáncer de ovario joven, otro cáncer de mama allí, un cáncer de colon. Hacemos el estudio genético y no encontramos una mutación. Pero yo no puedo decir que esto no sea hereditario porque, en realidad, solo el 15 al 20% de las familias sospechosas de riesgo genético les encontramos mutación causal. Y no encontrar mutación no equivale a decir que descarto que la haya. Porque efectivamente sí que se puede tratar de un caso no hereditario, que haya factores de agregación familiar. Pero también puede existir la posibilidad de fallo de la técnica, que ahora mismo es muy pequeño, pero existe. Y esta es la más importante, que se trate de un caso de cáncer hereditario, pero que se deba a otros genes que no han sido estudiados. ¿Por qué no han sido estudiados? Porque lo que se analiza ahora mismo nada más que es unos cuantos sospechosos. Un panel estándar de cáncer de mama tiene 13 genes de los 26.000 que hay. Analizo los sospechosos. En los sospechosos no encuentro mutación. Ya está. Eso es todo lo que puedo decir. En el futuro veremos si estas familias las podemos resolver de otra manera. Esta familia queda como, no sé lo que le ocurre, pero es una familia de riesgo. Bueno, cuarta pregunta. Tengo un cáncer de mama. Me han hecho el estudio genético a raíz de mi cáncer de mama. Y me han encontrado una mutación genética. Si me quito las dos mamas ahora, ¿voy a ir mejor de mi cáncer gracias a eso? Pues la respuesta es que no. El pronóstico en realidad depende del cáncer que ya tengo. No sé si tengo una mutación o no. Los cánceres de una mutación no van peor que los cánceres sin mutación. ¿Vale? Hable con su oncólogo de su caso concreto porque esto es el caso concreto de esa persona. No es una estadística general. Es un caso concreto. Quinta pregunta. Soy una mujer sana. Mi familia tiene una mutación BRCA. Me la han hecho a mí. Y soy positiva. Si me quito las mamas y los ovarios, ¿me libro de tener cáncer? Pues no. Claro. Primero, porque incluso los genes como más puros y más limitados que son los BRCA1 y BRCA2 tienen otros riesgos aparte de la mama y el ovario. Y no los puede eliminar. Segundo, porque aunque eliminase todos esos, me quedan todos los riesgos poblacionales que los sigo teniendo. Entonces, un análisis genético nunca se hace para ver si hay que sacar las mamas y los ovarios. Se hace para calibrar riesgos. Vamos a hablar de qué podemos arreglar de aquí. Cuánto me sube esto, cuánto me baja de allá y qué me queda al final. Y eso también depende de mi edad y de muchas otras cosas. Pues nada, otra vez, hablar con el oncólogo del caso concreto porque no hay normas generales. Y aprender a vivir con la incertidumbre y sin angustia. Hablemos poquito a poco y sin angustia porque esto en realidad vamos a tener que acostumbrarnos que es muy frecuente. Seis, tengo una mutación en alguno de los genes que me han analizado. Y me dicen que siga el código europeo contra el cáncer. ¿Saben lo que es? No beba, no fume, cuidado con la exposición solar. Pues tengo una mutación. ¿De verdad me sirve para algo? ¿Cuidarme? Sí, claro que me sirve para algo, muchísimo de hecho. Solo, tenemos una demostración empírica que solamente controlando estos tres efectos ingesta de alcohol, actividad física y obesidad, solo esos tres factores disminuimos el riesgo en un 20 a un 25 por ciento. Incluso en los casos de alto riesgo genético. Entonces sí que sirve aplicarlo. Bueno, el 7. He conseguido un proceso completo de estudio de cáncer hereditario. Y me han contado tantas cosas en la consulta que no sé si me he enterado bien de todo para acordarme después y menos para explicárselo a mis hijos. ¿Me lo podrían poner todo en un informe y así cuando se me olvide puedo leer? Pues la verdad es que no solo pueden, es que deben. Deben. El Consejo Genético es un proceso asistencial que está definido legislativamente como pocos procesos sanitarios están definidos. Dice exactamente lo que es, cómo hay que hacerlo y qué elementos tiene. Dice además que antes de solicitar cualquier análisis genético hay que explicar muy bien la validez, la utilidad clínica, los objetivos, las posibilidades, las limitaciones del análisis, las repercusiones de los resultados a nivel individual y familiar y solicitar el consentimiento por escrito. En este caso ya no digo hablar con el oncólogo, hablar con el médico que solicita el análisis genético. Tiene que hacerle el informe. ¿Y qué tiene que haber en ese informe? De todo y tanto si el análisis es positivo como si es negativo como si no se ha realizado. Porque el Consejo Genético tiene las tres posibilidades. ¿Qué tiene que tener? Interpretar los antecedentes médicos, personales y familiares para valorar el riesgo. Tiene que haber una valoración de eso. Informar sobre el tipo de herencia, los análisis genéticos y sus consecuencias. La posible prevención primaria, que no ocurra el cáncer, secundaria, diagnóstico precoz y terciaria, disminución de secuelas. Las posibilidades de tratamiento y la disponibilidad y accesibilidad de recursos sanitarios para su problema. Es decir, ¿a dónde tiene que acudir usted en caso de que tenga algún tipo de problema a lo largo del tiempo? Y nada, a ofrecerle apropiado asesoramiento respetando el principio de autonomía de las personas. Y usted decide, yo le doy toda la información pero la decisión es suya. Bueno, pues nada, hay que hablar con el médico que le ha ofrecido y solicitado el análisis. Y ya la última pregunta. Ya he seguido todos los pasos de un proceso arreglado de consejo genético. Ya tengo mi informe. Ya me puedo olvidar de esto. La respuesta es que depende. El informe tiene una parte fundamental que es el plan de cuidados. ¿Qué vamos a hacer con usted y con su familia a partir de aquí? La verdad es que como norma general, solo cuando tengo un estudio genético en el que he encontrado en la familia una mutación y he analizado a sus descendientes o familiares relacionados y es negativo, solo ese negativo probablemente le puedo dar el alta. Pero en el resto de los supuestos no. ¿Por qué no? Pues porque cambia la ciencia. Ya he dicho que la ciencia sobre la genética es muy reciente y además que el número de conocimientos es exponencial. O pueden cambiar los casos en la familia y tendremos que reconsiderar otra vez todo el diagnóstico. Luego cada cinco, cada diez años, como poco, estas familias siempre tienen que estar revisadas. El proceso casi nunca se acaba ahí. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.